El Ángel Musical Cuando suene la acordeón ya me dan ganas de bailar Mi mano está sonando que no deje de sonar Cuando suene la acordeón ya me dan ganas de bailar Mi mano está sonando que no deje de sonar Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando con el Ángel Musical Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando con el Ángel Musical Cuando suene la acordeón ya me dan ganas de bailar Mi mano está sonando que no deje de sonar Cuando suene la acordeón ya me dan ganas de bailar Mi mano está sonando que no deje de sonar Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando con el Ángel Musical Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando con el Ángel Musical Y un saludo para todos los ocultores Con el Ángel Musical Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando con el Ángel Musical Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando con el Ángel Musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!